El comando departamental de policía, no existe el desguardo, como señala el señor gobernador. Lo que está cumpliendo la policía boliviana es cumplir con una sola función, que es la prevención. La prevención se nos realiza para evitar cualquier enfrentamiento, confrontación que puede existir entre dos sectores. Y lo que me decía el señor gobernador, en las provincias son las unidades destinadas en el lugar, son unidades destinadas, no son de acá, que también cumplen con la función específica, evitar la cuestión del enfrentamiento. La policía boliviana, en cumplimiento a su misión constitucional, las direcciones departamentales, los comandos de estaciones policiales integrales y las unidades operativas, va a dar cumplimiento a su misión constitucional. Y una de esas tareas es la función de prevención. Soy campa, soy campa.